jugaron el celular ¿y por ahí va a estar ando por internet? no, no encontré nada a mí también me dijeron que Lourdes se suicidó Lourdes me dijo un día que la acompañé hasta allá hasta Libertador la acompañé y... ella decía que tenía pizzería en Pinamar y no sé y hubo un par de cosas que no me cerraron pero igual para mí ellos estaban operando lo que sí... era raro porque era una mina de guita de familia de guita ella decía que era de familia de guita pero a mí me parecía muy raro todo eso, pareció bastante armado te vuelvo a repetir, yo estuve revisando las cosas no, no, no no me gusta que me tomen el pelo cuando fui allá que me crucé a Castellucci me lo crucé en el mismo edificio que me crucé al pibe que me dice lo de calle 13 como burlándose del laburo mío y... y vos mismo ¿sabés qué? me dieron el billete en frente yo estaba trabajando acá en la pizzería no sé si fue a los dos días a los tres días o cuánto no me acuerdo la relación de hechos cuánta distancia tiene uno de otro pero por esa antes o después por esa fecha fue lo de ya, ahí estaba antes o después por esa fecha fue lo de lo de después de cruzarme a Castellucci fue lo de los tres pibes que vos me decís y en el mismo edificio en el mismo edificio ¿qué hace un chabón? aparte vos me dijiste también lo viste a Castellucci por acá sí, sí lo vi ¿qué hace un chabón? de la luz paseando un perro en ese mismo edificio qué sé es un edificio carísimo puede ser que se haya mudado pero es raro que alguien del sur se venga para acá yo no lo veo así me quedó sí el teléfono de Tamara la piba a la que este boludo acoso el teléfono de Tamara me quedó pero vos me viste alguien me dijo que se le agarchaba yo tenía los anteojos viejos vos me viste que vine con los anteojos rotos ese día vinieron tres chabones a agredirme yo estaba repartiendo pizza no tenía nada que ver el tema no tenía nada que ver no, Tamara me dijo que es mentira vos sabías grabar es más sí, lo grabé al chabón cuando en realidad no fue un reportaje o sea la grabaste con el Cosa Escondida no, ella sabía cuando la mina no, no, no Tamara sabía que yo estaba estaba llorando me viste me dijo que yo le pregunté no, no, no para, para Tamara sabía que yo la grabé de hecho cuando yo salí esta es la cuestión Tamara me dice el chabón cuando vos te vas me acosa entonces yo dije voy a dejar la grabadora ahí arriba y después la vengo a buscar si no le digo a Tamara no puedo y dejé dejé la grabadora